¡Vamos! ¡Vamos! Iván, a perrear a todas arriba, güey. Acuérdense, sin reclamar, porque luego sale la amarilla. Y ya, sigan al partido, cabrones, ya si no la cantó, eh. Porque luego nos agarran así, parparados. Solo, nero, solo. ¡Que no vaya, Humberto! ¡Que no te de vueltas! ¡Síguele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Que vaya uno! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Que vaya, brudo! ¡Van tres! ¡Que vaya, brudo! ¡Van! ¡Van tres! ¡Regresen, regresen, hey! ¡Regresanero! ¡Vamos, ya se lo voy a hacer! ¡Buenas, buenas! ¡Ven a la bola! ¡Corta, corta! ¡Corta, Daniel! ¡Sin confianza! Sí, 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 sí. Un metro nomás le voy a pedir. Y lo mismo le voy a pedir. Sí, 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 sí. Hace más para atrás. Te vete, amones. Así ya se va a tratar. No, en serio. Te ve que hiciste, eso te molesta. ¡Ya se lo puedo! ¡Ya se lo puedo! ¡Están nerviosos! ¡Vamos! ¡Equí estaba solo! ¡Tranquilo, eh! ¡Que se acomode la gente, eh! ¡Ahí no lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Que no te lo haga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están nerviosos! ¡Eso, eso! ¡Está bien, Iván! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Voy a voces! ¡Voy a voces! ¡Voy a voces! ¡Voy a voces! ¡Tárate! ¡Tárate! ¡Voy a voces! ¡Voy a voces! ¡Avó! ¡Vamos, cabrón! ¡Cubra, alfa! ¡Ahí cayó! Súbelo, chente, chente, chente. Ahí está. Mira, mira, mira. ¡Vamos, ahí quedó! ¡Mírale! ¡Bien, bien, bien, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tregilo, regilo, vamos! ¡Ale, ya, ya! ¡Sí, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Ahí cayó, cabrón, ahí cayó. ¡Vamos! ¡Están nerviosos! ¡Súbanla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dicho nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dicho nada! Un salto ¡Eyééé77px! ¿Si les TOFÓ, señor? ¡AVIVEN, te PUEDEN COF Siempre! Ey, métanse al partido, coño! Si ya es el último gol ¡Vamos! ¡Presiónalo ahí! ¡Vamos! advertising Te va a pasar, te va a pasar. Ahí está. ¡Casa mano! ¡No! ¡Cortale, cabrón! ¡Cortale arriba! ¡No te salgas! ¡Fuera! Ahí está el gol, cabrón. ¡Vamos, vamos! ¡Seguro, pierde! ¡Vamos! ¿Qué es que le va a meter un merdito rodillazo ahí? ¡Oaxaca, seguro, cabrón! ¡Visto! ¡Adelante el cocheo! ¡Marca, Lisboa! ¡Marca! ¡A la banda, metro! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tiene más, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, tírales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos por otro! ¡Eso! ¡Vamos por otro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No estáis nerviosos! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡No estáis nerviosos! ¡Vamos! ¡Revienta Vicente! Esos cuatro pegaditos que nunca recién les da. Agárrate a ese güero, luego quiero. ¡Agárren al Zay, coño! ¡Está bien! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Va cerrado! ¡Vete puta, güey! ¡Ánimo! Permiso nada. ¡Pegado! ¡Fentajo de Lito! ¡Bien! ¡Fentajo de Lito! ¡Fentajo de Lito! ¡El portero no para! ¡Fentajo de Lito! ¡Atrás, zurdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vegale, güey! ¡Pégale! ¡Ese es tuyo, padre! ¡Ese es tuyo, padre! ¡Ey! 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 ¡Venga al lado, hijo! ¡No te le traes! ¡Fentajo de Lito! ¡Segundo! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lima! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Lima! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Fántala! ¡Vamos! ¡Fántala! ¡Ah! ¿Arriba, Cristianito? ¡Chelito! ¡Chelito! ¡Chelito mucho! ¡Ya están nerviosos! ¡Ey! ¡Dengue! ¡Agarra esa lateral, Dengue, tú! ¡Enfrentenlo, coño! ¡Que está lento! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Allá vas al azar! ¡Muérate! ¡No, señor! ¡Ey, Humberto! ¡Que sea buen dinero! ¡Están nerviosos! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ya lo llevaste, viejo! ¡Vamos, Daniel! ¡Vántome! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jengue! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos jugando una final! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Están nerviosos!